En el puerto de Castión tenemos un compromiso firme con la sociedad y con el medioambiente y queremos ser un puerto sostenible y referente en el Mediterráneo, como indica nuestra política de calidad y sostenibilidad. Esta política tiene unos principios medioambientales y de mejora continua que nos permiten que nuestra actividad portuaria sea respetuosa con el entorno. En este sentido hemos implantado iniciativas como pueden ser de calidad de agua, del aire, de eficiencia energética que han permitido reducir nuestras emisiones de CO2, de lucha contra la contaminación marina o de gestión de residuos. En el puerto de Castellón queremos ser un nodo logístico moderno, eficiente y que se adapte a los retos que nos planta el futuro con la estrategia de sostenibilidad que tenemos implantada. En los puertos somos conscientes de que somos grandes consumidores de energía y que deberíamos ser nodos de producción de energías más limpias para acabar siendo autosuficientes. En el entorno marítimo portuario tenemos muchos recursos naturales como son el oleaje, las mareas, las corrientes y junto con las nuevas tecnologías y el apoyo proactivo de centros de investigación deberíamos ser capaces de aprovechar este uso responsable de los recursos naturales. En el puerto de Castellón una de las medidas que hemos implantado en este sentido es la eficiencia energética a través del alumbrado público inteligente, lo que nos ha permitido reducir las emisiones de CO2 en un 33% y las emisiones y el coste económico de la energía en un 40%. En el puerto de Castellón queremos tener una estrategia de afianzamiento de la energía portuaria, afianzarnos como un punto verde. Hemos venido a esta jornada para captar un poco de ideas sobre este tipo de energía y la idea es en un futuro poder hacer uso de este tipo de energías marinas que tenemos implantadas.